Hola, hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Aquí juegan una nueva aventura. El día de hoy seguimos aquí con nuestros amigos de nuevos talentos Hooligans Tultepec porque vamos a hacer una pequeña dinámica con alguno de sus chicos. Claro, claro. Ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio donde es un pase largo, ellos conducción, cambio de ritmo, diagonal y tiro a gol. Excelente. Y pues como nos gusta salir a cámara y en algún momento yo también fui portero, pues esperemos que lo bien aprendido no se olvide. Así que venimos preparados. No traemos la vestimenta, pero traemos los guantes. Así que vamos a ver, vamos a competir un poco contra estos chicos que se han estado esforzando bastante en sus entrenamientos, en sus partidos y vamos a ver un poquito del trabajo que han llevado a cabo aquí en nuevos talentos Hooligans Tultepec. Y empezamos con la dinámica, damas y caballeros, que básicamente en este primer ejercicio es hacer un desborde por la banda, hacer y provocar que el portero vaya a chicar al primer jugador para que se abra el espacio y el otro jugador se pueda posicionar para que con el pase, con la diagonal, se pueda impactar a gol de una manera muchísimo más fácil. Ahí podemos apreciar cómo es que el estado de la cancha tampoco es el más óptimo o es el mejor como para practicar el fútbol, pero esto ya depende más de la administración del deportivo, que también el deportivo es un deportivo muy completo. Digo, esta es la cancha de fútbol normal para soccer de 11 jugadores, pero al lado hay una cancha para fútbol 7 de pasto sintético más pequeña y de igual manera el deportivo tiene equipaciones para poder dar clases de voleibol, de básquet, de skate, de front on, tiene natación, tiene gimnasio. Entonces la verdad es que este deportivo, el deportivo de CTM en San Pablo Tultepec está muy bien ubicado, pero regresando a lo que nos compete que es esta dinámica en la cual pues ahí claramente me estoy tragando ese golazo porque de igual manera también no traía la vestimenta adecuada y llevo bastante tiempo sin practicar el deporte, entonces se me iba a complicar un poco más, pero es de admirarse, ¿no? Que escuelas de este tipo o bueno equipos de fútbol amateur tengan este tipo de entrenamientos como lo comentaba en el primer video, en el primer reportaje, pues hay escuelas o hay lugares donde nada más tienen sus partidos los fines de semana, pero no entrenan y estos chicos están entrenando de dos a tres veces por semana previo a cada partido para que puedan rendir los 90 minutos, que puedan desarrollar mejor sus habilidades, sobre todo en el a balón parado, en este tipo de tácticas de jugadas que por decir aquí ya cambiamos la dinámica de a balón parado de tiro libre en el cual también es súper importante el tener una buena técnica a la hora de tirar en balón fijo para darle la dirección correcta al balón para que vaya directo a portería y sea un buen tiro. Algo a destacar es que en el proceso de esta dinámica no nada más era para divertirse sino también era un entrenamiento porque el profe Iván en todo momento, todo el tiempo les estaba diciendo, les estaba comentando cómo posicionarse, qué hacer, qué no hacer ahí por ahí podemos escuchar de fondo cómo los llega a reconocer cuando hacen un buen tiro cuando se posicionan de manera correcta, cómo colocar el cuerpo, cómo colocar el tiro como darle la potencia necesaria por decir en este tiro que lo está llevando a cabo Ivana ahí se quedó cerquita de impactar, le faltó un poquito de colocación pero se ve la práctica, se ve el proceso y al final de cuentas no tiene nada de malo el fallar una y otra vez porque al final de cuentas tiene un objetivo me llega un ejemplo muy claro como lo es el de Hugo Sánchez que se decía que en su época en el Real Madrid él era el primero en llegar al entrenamiento, ponerse a practicar sobre todo las chilenas que fue su sello y que era el último en irse y por eso es que logró ser tan representativo, tan ídolo en el Real Madrid en esa época en España y ahí podemos ver cómo un perrito se metió al campo, por más que quise sacarlo el perrito no se dejó era muy mansito, la verdad es que llegó a que lo acariciara pero encontró que ahí donde estaba yo era un buen lugar para que se pudiera aplastar pero eso me complicaba a mí un poquito la labor de estar atento al balón de por sí de noche ya no veo tan bien por mis veintisiempre pero vea, ese tiro pues me fue a la mano, que me estaba costando la verdad es que sí me pusieron a chambear, me pusieron a chambear feo me pusieron a chambear con ganas, realmente hacía falta pero sobre todo ver el trabajo que llevan a cabo estos chicos y la confianza que tiene su profe, su director en ellos como nos comentaban en el primer reportaje muchos de ellos ya habían tenido visorías con algunos equipos de tercera división de primera división para pertenecer a cantera y se ve el proyecto, se ve el trabajo, se ve que esto es a largo plazo que ya llevan tiempo con este proyecto y lo han llevado a cabo de manera pues bastante exitosa no solo fomentas la pasión sino fomentas la disciplina y sobre todo fomentar el trabajo en equipo que siempre valga la redundancia en un equipo de fútbol siempre es necesario trabajar en equipo que pues no haya individualismos podrá ser muy bueno individualmente pero el trabajo en conjunción, jugadas, compañerismo siempre es un arma muy fuerte a la hora de enfrentar los partidos y como pueden ver pues realmente yo no tenía descanso sobre todo en esta segunda dinámica a balón parado pues era uno tras otro o sea ya estaban preparados y yo no tenía respiro la verdad es que sí me estaba cansando mucho yo sentía que ya no podía para mí en ese momento yo ya llevaba media hora jugando y no habían pasado ni 5 ni 10 minutos si pueden ver en la primer dinámica que fue el desborde pues tenía un poco más de tiempo para respirar para descansar en lo que se preparaba el otro grupo y ahí mi producción me está enalteciendo bastante bien muchas gracias producción por dar ese reconocimiento a mi falta de condición física y pues la verdad es que es de reconocerse porque ellos corrían, les aventaba el balón a veces no les caía el pie cuando yo se las pasaba o rebotaba en la reja y tenían que recorrer todo el campo toda la media luna y era complicado o sea ellos no se veían para nada cansados y yo nada más recorrer de la portería al otro lado ya sentía que me estaba desfalleciendo pero vamos a dar un poco de silencio un poco de espacio para que puedan escuchar las indicaciones del profe porque ejemplifica muy bien este tiro lo que les venía diciendo en un principio si se dan cuenta estas son indicaciones claves básicas igual y a veces un poco ríspidas pero que son justas y necesarias para que el jugador pueda tener ese chip ese cambio de que no todo lo está haciendo bien de que necesita mejorar de que necesita cambiar cosas y que para eso está el director para eso está el profe para guiarlos para que ellos puedan explotar todo su potencial y puedan hacer mejores tiros mejores defensores mejores atacantes mejores porteros y eso es de reconocer al profe Iván y a todo su equipo de trabajo la labor que hacen de estar dirigiendo a estos muchachos sobre todo en edades tan complicadas como lo pueden ser la niñez y la adolescencia preadolescencia o pubertad porque pueden ser etapas muy complicadas pues del ser humano que pueden llegar a tener algún tipo de complicación a la hora de seguir indicaciones y sobre todo reconocimiento por la labor que está haciendo con las ligas femeniles ya que pues yo no tenía el conocimiento ¿no? de que había ligas femeniles por aquí por estos rumbos y eso es de reconocer y de que se vaya erradicando el pensamiento de que el fútbol solamente es para hombres pues ya lo vieron amigos si fue algo muy demandante o sea si lo aprendí bien pero pues la falta de actividad física si pesa ¿no? muchas felicidades chicos porque la verdad es que si me hicieron chambearle y de igual manera gracias al profe por permitirnos esta dinámica y por la labor que está haciendo con todos estos chicos con todas las categorías para que este proyecto como lo es Nuevos Talentos Hooligans Tultepec funcione y siga funcionando aún después de 20 años todavía le faltan muchísimos más ¿redes sociales profe? como te comentaba en Instagram y Facebook es Escuela de Fútbol Nuevos Talentos síganos ahí vean nuestra página de Facebook es donde tenemos más contenido de lo que venimos haciendo desde el nivel básico como tú lo comentas y desde el nivel de alto rendimiento que aquí los tienes ¿vale? muchísimas gracias excelente pues están apareciendo aquí abajo en los cintillos y de igual manera en la descripción recuerden seguirme en todas mis redes sociales están apareciendo aquí en la descripción como Juan Belcar y de igual manera suscríbanse comenten denle like compartan para que podamos seguir haciendo más dinámicas como estas más videos más entrevistas más todo nos quedamos hasta aquí hasta una siguiente aventura recuerden que siempre hay algo que se puede reportear hasta luego nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima